Hola queridos televidentes, hoy nosotros estamos tocando un tema supremamente importante y es que nosotros a veces decimos, bueno, me está doliendo el estómago, ¿será que tengo parásitos? ¿Qué puedo hacer para eso? Pues hoy nos está acompañando el doctor Michael Ríos Villamizar, quien nos va a ayudar a resolver cada una de las inquietudes. Hola Michael, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué más? ¿Cómo estás Julie? Bueno, para tocar el tema de la parasitosis debemos hablar primero de que es una enfermedad en la cual muchas personas y se considera en nuestro medio una enfermedad endémica. Endémico es decir que la tienen muchas personas en nuestra sociedad. Es una causa principal en niños en producirles bajo peso y se relaciona con la ingesta de alimentos no muy bien cocidos. Bueno, también a veces nosotros decimos si nos tomamos un agua que de pronto está un poco contaminada ¿también nos puede generar eso? Bueno, las causas de parasitosis son diferentes. Entre ellas tenemos los alimentos no bien cocidos, el consumo de agua no potable o no apta para el consumo humano. También tenemos no lavarnos las manos después de ir al baño, puesto que la principal contagio es oral fecal. Es decir, se rascan la cola ya que algunos parásitos salen a la cola a poner los huevitos. Esto genera prurito o picazón en esta zona, se rascan la colita y después no se lavan las manos y ahí es donde está la contaminación con otras personas. Bueno, ¿cómo podemos nosotros saber que estamos sufriendo de esa enfermedad? Bueno, hay unos signos y unos síntomas que se presentan con la parasitosis. Entre ellos está el bajo peso. En los niños es muy característico porque son niños que se van a ver con los bracitos delgados, con las piernas delgadas, pero el abdomen, el perímetro abdominal se va a ver elevado. Se van a ver niños barrigoncitos. Eso es uno de los principales signos y síntomas que se ven en los niños. También hay disminución del apetito. En los niños no comen bien. También hay una característica y en algunos parásitos se ven que a las personas les gusta comer tierra. Eso se llama geofagia. Y en algunos episodios también les gusta comer hielo. Otros síntomas es que producen diarreas a repetición. Son niños o son personas que están presentando episodios de diarrea frecuente. Siempre consultan porque he tenido mucha diarrea, que los alimentos le caen mal, cansancio, están siempre cansados, tienen debilidad, tienen fatiga, dolor abdominal ocasional. Esos son algunos de los síntomas que pueden verse relacionados con infección por parásitos. Bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros para solucionar todo de pronto de todas estas inquietudes que a veces nosotros tenemos? Bueno, primero que todo, la automedicación no se puede hacer. ¿Y esto por qué? Porque hay diferentes signos y diferentes síntomas que se relacionan con diferentes tipos de parásitos. La mejor recomendación que yo les puedo hacer es ir a donde un médico para que se le dé un tratamiento adecuado para la parasitosis. En algunas ocasiones se trata con antiparasitarios de amplio espectro, que es decir, que son medicamentos en los cuales ataca múltiples y diferentes tipos de parásitos. Hay una, como decirlo, como una cosa en la comunidad que creen que porque no se ve el parásito no sirve la desparasitación. Y esto es una cosa que se usaba antes en las abuelitas, que la abuelita le daba el agüita de paico, el aceite de ricino, que le daba las hierbas. Y eso hacía que los niños les diera una diarrea y con la diarrea pues eran tantos los parásitos que tenían los niños o que tienen que iban a salir los parásitos. Con los medicamentos, esos medicamentos están totalmente contraindicados. ¿Y por qué están contraindicados? Porque hay niños que tienen tantos parásitos que se toman eso y no solamente van a salir por la cola, también van a salir por la boca, pueden salir por la nariz. Se pueden inclusive romper el intestino o pueden ingresar y llegar al hígado y hacer un absceso hepático, un absceso pulmonar y pueden morir por asfixia por esos parásitos. Por lo tanto, eso está totalmente contraindicado. ¿Qué es lo que hacen ahora los antiparasitarios de amplio espectro? Lo que hacen es neutralizar el parásito, lo degradan y el niño o la persona que se tome el medicamento no le va a dar diarrea, no le va a dar dolor abdominal y tampoco se van a ver los parásitos salir vivos. ¿Cualquier persona puede ser viable que tenga este tipo de enfermedad? Cualquier persona. Los síntomas y síntomas que dije anteriormente son aquellas personas que ya tienen demasiados parásitos, pero en realidad hay que hacer un método de prevención de parasitosis. Es decir, nosotros debemos, todas las personas, según la Organización Mundial de la Salud, se deben desparasitar dos veces al año. Cada seis meses tiene que desparasitarse. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen parásitos y son totalmente asintomáticos. Es decir, no les duele nada, ni sienten nada. Bueno, así que entonces la principal recomendación es que nosotros visitemos a nuestro doctor y sea él mismo quien nos recomiende algo bueno para nosotros realizar nuestro previo examen. Sí, claro. Pues como le comentaba anteriormente, el tratamiento y el manejo debe ser netamente médico. Hay que tener en cuenta también las medidas de prevención para la parasitosis. Es decir, hay que lavarse las manos después de ir al baño, hay que lavar muy bien las frutas y las verduras. Hay un parásito que se encuentra en la carne de cerdo. La carne de cerdo no es mala, pero hay que cocinarla muy bien porque hay un parásito que se encuentra en la carne de cerdo, e inclusive en otras carnes. Hay parásitos que están en la carne de vaca, que están en la carne de chivo, en las otras carnes de otros animales. Entonces, por eso es tan importante cocinar muy bien las carnes antes de consumirlas. Hay que lavar la fruta antes de consumirlas. Hay que tomar agua potable y preferiblemente que sea hervida, porque en el agua también hay muchas parasitosis. Hay que usar calzado. Hay algunos parásitos que pueden inclusive entrar por la planta de los pies y ingresar de esa forma. Entonces, hay que también mirar las medidas de prevención para la infección por parásitos. Bueno, Michael, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. No, gracias a usted, Yuli, por haber estado acá y gracias a todos los televidentes.